Mi nombre es Sergio, marista con años de experiencia y queremos extenderles una invitación a nuestro taller de métodos de extracción se va a tratar básicamente sobre el uso de las cafeteras clásicas que usamos en el hogar vamos a hablar sobre variedades de café, de especialidad y sobre que opción utilizar de acuerdo a la cafetera que quieran usar vamos a profundizar en esto así que eso, les dejo invitados para que vengan acá en Seminario 91 en la Cafetería S91 todos los invitados este taller se realizará el sábado 6 de julio y comenzará a las 11 horas tendrá una duración de 4 horas de gastronómica también obviamente esto es la idea de poder compartir, tener el tiempo de tomar café que sea también una especie de cata de café que podamos también hablar que se genere un ambiente francés muy amistoso y que también al mismo tiempo todos respetamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!